¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¿Hoy qué creen? Hoy les voy a hablar de algo totalmente diferente a los anteriores videos. Hoy les voy a hablar de qué es adentro y qué es afuera. Si se acuerdan, ¿verdad? Lo hemos visto en clase, pero lo vamos a recordar. Y también les voy a poner un pedacito del video que tanto les gusta de Plaza Samu que nos ayuda a identificar precisamente adentro y afuera. ¿Quieren hacerlo conmigo? ¿Sí? ¿Cómo dicen? ¡Ok! ¡Muy bien chicos! ¡Comenzamos! Ok chicos, ¿cuál de estas imágenes está adentro? Señalen con su dedo índice, ¿cuál es la que está adentro? ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Palomita! ¡Pon mucha atención! Ahora, ¿cuál de estas otras imágenes está adentro? Señala con tu dedo índice, ¿cuál es la que está adentro? ¡Muy bien! ¡Palomita! Ahora, ¿cuál de estas imágenes está afuera? ¡Muy bien! ¡Palomita! ¡Palomita! ¡Perfecto! ¡Palomita! 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 Ahora, ¿cuál de estas imágenes está afuera? ¡Muy bien! ¡Palomita! Blas, perdona Blas, ¿es un libro divertido? Sí, mucho Luego te lo presto ¿Cómo se titula? Ah, dentro y fuera, y dentro tiene chistes Oye Blas, tengo una idea, ¿por qué no lees tú dentro y fuera y yo? Juego adentro y fuera y así me divierto yo también, ¿vale? Fíjate Esto es fuera, Blas, voy a salir fuera Ahora voy a volver a entrar, Blas ¿Dentro? Fuera ¿Dentro? Qué divertido ¿Fuera? Esto es estupendo, Blas Ahora nos estamos divirtiendo los dos ¿Fuera? Me alejo de que tú te diviertas, Epi ¿Dentro? ¿Fuera? ¿Epi? Qué extraño, no ha vuelto a entrar ¡Epi! Epi Epi, ¿estás bien? Epi ¿Qué están haciendo ahí fuera? ¿Epi? Dentro, he entrado por la puerta de atrás Blas ¿Blas? Parece que, parece que mi amigo Blas está fuera Bueno, muy bien, pues aprovechando que no está Creo que voy a leer este libro Epi Epi, ¿dónde estás? Epi Ok chicos, espero que les haya gustado mucho la actividad y los ejercicios que acabamos de hacer De actividad en casita con mamá o con papá Van a poner unos objetos que están adentro de una canasta, de una cubeta, de un bote, de lo que ustedes quieran Y esos mismos objetos que pusieron adentro, los van a poner afuera, ¿sale? Papá y mamá les van a tomar foto y la van a subir a Classroom, ¿sale? En donde está el video ¿Perfecto? ¿Entendido? Muy bien Los quiero mucho y los veo muy pronto Bye ¡Suscríbete al canal!